Baila tu cuerpo a alegría Macarena Baila tu cuerpo a alegría Macarena Que tu cuerpo a sabrosa, alegría, cosa buena Baila tu cuerpo a alegría Macarena Eh, Macarena Baila tu cuerpo a alegría Macarena Que tu cuerpo a sabrosa, alegría, cosa buena Baila tu cuerpo a alegría Macarena Eh, Macarena ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Sol! ¡Sombrerete sana de gas! Para ti, Super Rabatán Escovidún papá Escovidún papá Y el pum 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 Escovidún papá Escovidún papá Y el pum 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 Y el boom 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 Se la que la fundiera Se la que la fundiera Se la que la fundiera Baila tu cuerpo Elegria Macarena Que tu cuerpo e菜 Mía babies Baila tu cuerpo Elegria Macarena Que tu cuerpo e菜 Que se le viene a searched Baila, tocores, pa' alegría, macarina Que tocores, sabrosa, alegría, cosa buena Baila, tocores, pa' alegría, macarina Y un grito a las mujeres Y un grito a las mujeres solteras Y un grito a las mujeres casadas Y un grito a las mujeres que se quieran divorciar Y un grito a las mujeres Y un grito a las mujeres Baila tu cuerpo a alegría, macarina Que tu cuerpo a esa brosa, alegría, cosa buena Baila tu cuerpo a alegría, macarina Baila tu cuerpo a alegría, macarina Que tu cuerpo a esa brosa, alegría, cosa buena Baila tu cuerpo a alegría, macarina Baila tu cuerpo a alegría, macarina Que te pregunto esa voz, esa alegría más buena Baila tu cuerpo, alegría macarena Pasaron los días, en meses de los años Ya quedé hasta que volviera a ver Y aquella tristeza ya todo cambiando Ya a mí no me importa si piensa volver Volví a la cantina, a toda tequila Con el chero, hoy le mostró cantar Y dándole gracias a la guitarra Que con sus mentiras me enseñó a olvidar Ándale, no se le vaya a quebrar, oiga ¡Gracias! 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 ¡Pinta! ¡Pinta cocha! ¡Viva la que no va a irme! Cuanto me gusta este rancho Por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir Dame a un amor que tengo Ya no vivo donde vivía, ahora vivo en una loma, quise hacer gavilar y que tú fueras paloma. Eres chiquita y bonita, así como eres, te quiero, pareces amapulita, corta de nenes de enero. ¡Cuántos minutos son Cipriano, mi compa Chuy! ¡Cuántos minutos son Cipriano, mi compa Chuy! Eres chiquita y bonita, no importa que estés casada, tú eres como las guitarras que cualquier bajo te toca. ¡Cuántos minutos son Cipriano, mi compa Chuy! 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 La boda la celebraba, allá con la romborosa La boda la celebraba, allá con la romborosa Bailele, bailele, bailele Zapatrión Zop, 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 zop Zop, 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 zop Y estaban en el estrado Y estaban en el estrado Y estaban en el estrado Pidiéndonos un calmarro Y estaban en el estrado 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 Y dijo a su compañero ¿Qué pasó aquí Chuy? ¿Quién se quiere casar? Chuy, Chuy se quiere casar Chuy ¿Chuy? ¿Cuánto Chuy? Hoy se casó el Quintacoche La boda la celebraba, allá con la romborosa La boda la celebraba, allá con la romborosa ¡Ay! 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 Como no los invitaron payas Estaban muy buenos Como no los invitaron payas Estaban muy buenos Hablamos despachecitos, abrimos los correcabinos Arriba de una pierrota, estamos unas huirotas Estamos en una huirotas, estamos en una grandota Una grandota Hoy se casó el güey, la coche Con una hija famosa, la buena que se da Allá fue la rumorosa, la buena que se ganaba Allá fue la rumorosa ¿Ya se cansaron? La buena que se ha negado, en la zona de coyote La buena que se ha negado, en la zona de coyote Estamos en una huapolote, cantando mi sentadote Estamos en una huapolote, cantando mi sentadote Hasta llegó el secolote, no llegó el secolote Hoy se casó el güey, la coche Ya se cansó la señora de rojo Hoy se casó el güey, la buena que se ha negado Allá fue la rumorosa, la buena que se ha negado Allá fue la rumorosa Y ya estaban en una huapolote, cantando mi sentadote Y ya estaban en una huapolote Hasta luego Y ya estaban en una huapolote, cantando mi sentadote ¿Qué dijo? Hoy se casó el whizla con quien Vuelta Con una rocaja bobosa La bola se le agrada Vaya por la rumbo rosa La bola se le agrada Vaya por la rumbo rosa ¡Se cansaron! ¡Se cansaron! No, se cansaron ¡Eso! Y se va, y se va Y se lleva un taco a la parra Que yo agarro la moja ¡Bailamos, tía! Las horas más lindas Pasan contigo No quiero ni pensar No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste Así como un niño No quiero ni pensar Sin darme falta No quiero ni pensar No quiero ni pensar Y dime la luna Te lavaré Y dime la estrella Y hasta allá me iré Más nunca me digas No te quiero más Porque esas palabras Te hacen mucho más Y dime la vida Y te demostré Cuánto yo te quise Y cuánto te amo Oye, ey, ey Tú me acostumbraste a ser como un niño, sí No quiero ni pensar si otra vez faltas tú No quiero ni pensarlo vos Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme la estrella y hasta allá me iré Pa' lo que me digas no te quiero más Porque esas palabras te hacen mucho más Pídeme la luna y te demostraré Cuánto yo te quise, cuánto te amaré Pa' lo que me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho más Pídeme la luna y te la bajaré Cuánto yo te quise, cuánto te amaré Porque si hayan sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la bajaré Con aquella broma Tienen tus novillos serán Todos y todos y todos y le diálogos No nos pudieron parará En la calle de Ciembriano La mamá de un ranchero Le pregunta a Caporán ¿Qué razón te da mi hijo? Que yo le he visto a llegar Señora si le dijera Se pusiera hasta a llorar Así fue lo mató un toro En la calle de Ciembriano Señora si le dijera Se pusiera hacia llorar Así fue lo mató un toro En las trancas de un corral Y ya con esta me despido Y ya no tengo que cantar Estos versos nos confuso Don Simón el Caporán Andale pues ya por ahí quedó 500 novillos Andale pues ya se llama por ahí Corazón de Tejas Claro que sí que nos están pidiendo por ahí la ceñito Con todo el gusto vamos a enviarlo por ahí Corazóncito 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.